Música Pues hoy vamos a cocinar un pollo con salsa de dulce al estilo chino y con verduras Pues en un bol hemos puesto dos huevos Y vamos a batir ligeramente He puesto dos porque son de tamaño pequeño Si son grandes pues con uno es suficiente Batimos un poquito Y añadimos el pollo que tenemos cortado así en cubitos A modo de bocado Vamos a añadir aquí en el huevo Vamos a añadir un poquito de sal, una cucharadita Ponemos salsa de soja Y ponemos vinagre Mira en mi caso es de vino blanco Si tenéis vinagre de arroz mucho mejor Pero no tengo y voy a utilizar este Al final del vídeo como siempre os dejaré las cantidades Y vamos a mezclar todo muy bien para que se impregne todo A continuación meteremos en el frigorífico El mínimo que esté marinando un par de horitas Si no tenéis tiempo Pues con unos 10-15 minutos en el congelador También es suficiente para que se impregne todo Pues vamos a mezclar Y vamos a continuar ahora con la salsa Ahora vamos a hacer la salsa Hemos puesto una sartén a calentar Y vamos a añadir un poquito de agua Vamos a añadir ketchup Vamos a añadir salsa de soja Vinagre Como he dicho antes en mi caso de vino Pero si tenéis de arroz mucho mejor Y vamos a añadir azúcar moreno Y ahora vamos a mezclar Y sin dejar de remover hasta que la salsa reduzca Pues mirad como ha reducido la salsa Y como va cogiendo un poquito de espesor Ahora es el momento de retirar del fuego Y reservamos Pues ponemos una sartén con aceite de oliva virgen extra Hemos sacado nuestro pollo Yo en mi casa al final lo he tenido que meter en el congelador 15 minutitos Porque hoy no tengo tiempo de tenerlo en la nevera una hora Y ahora vamos a ir pasando por maicena Y así muy bien escurridito Para ir fririendo en cuanto esté el aceite calentito Pues una vez que el aceite esté calentito Vamos a ir añadiendo nuestros trocitos de pollo Pasados por maicena o harina de maíz Y una vez que vaya dorándose el pollito Pues vamos sacando A una bandeja o plato con papel absorbente Y reservamos también Pues ya que tenemos el pollo frito La salsa lista y reservada Hemos puesto en una sartén Un poquito de aceite de oliva Como dos cucharadas Y vamos a freír unos ajitos Que tenemos aquí muy picaditos Vamos a esperar que el ajo empiece a dorar Y a continuación añadimos cebolla Cuando los ajitos empiecen a dorarse Añadimos cebolla así cortada a cuadraditos A continuación vamos a poner un pimiento rojo Cortado en cubitos y uno verde Y añadimos una poquita de sal Y vamos a dejar pochar unos minutitos Las verduras no las queremos muy hechas Las queremos más bien al dente Por último añadimos una zanahoria reina Llegado este momento en que las verduras están pochaditas Añadimos nuestra salsa agridulce Y cocinamos un par de minutos Y por último añadimos el pollo Y mezclamos todo Pues así nos ha quedado Nuestro pollo con salsa agridulce y verdura Son tres pasos como habéis visto La salsa, las verduras y el pollo Pero al final ya podéis ver el resultado Otra opción si no queréis ponerle verdura Con la salsa y el pollo tal y como lo hemos hecho También va perfecto Y un toquecito de sesamo si os gusta Pues esta ha sido la receta de hoy Espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!